Auxilio deja tu like, suscríbete y comparte Auxilio deja tu like, suscríbete y comparte Ea, ea, uu, uu, ea, ea, uu, uu, ea, ea, uu, uu, ea, ea Está Slavin, el amigo ecuatoriano aquí Slavin va a estar jugando a un Airshaker Seguido de una Weaver Manejada por Oscar, que creo es este... Héctor, ¿no? No sé, a ver si producción me confirma Ah, no, ya, es otro, ok Oscar, entonces, jugando este... esta Weaver Tenemos en la parte de medio a Rias Tenemos a este mono ¿Qué...? ¿Quién es? Por favor De Berna, ahí está Berna está manejando el mono Y finalmente es Wig jugando a un Winterweaver Va a morir el mono, va a morir el mono abajo Ahí está, perfecto Nuestro cameraman se perdió el First Blood No importa, no pasa nada, ahorita vamos a tener otro kill más Del equipo de Thunder Predator, 2 a 0 el marcador Un error notable de Berna, me parece que ahí estaba sobrestandarte un poquito Está... está, pues... Dominando esta línea de medio Le ha sacado el doble de las hits Ojo, Slavin se puede morir en la parte de top La fisura que no impacta en nadie Oscar trata de ganar un poquito más de tiempo Sin embargo tiene a Prada en bottom lane La agresividad continúa Berna queriendo buscar el salto de repente Por ahí contra Toon, no Ya tiene la healing serie en este momento Matthew Wig Se queda a bajar constantemente El show wave y el empower Y acá en la parte de top El shackle, otra vez Contra el mono se muere Ojo a Toon, no A Toon se confía demasiado Y Berna ganando estos golpes Del Jingu Mastery Para llevarse el kill Doble kill Para Berna y su Monkey King Mientras tanto, en medio El Magnus Ya lo comentábamos Aprovechando al máximo Mira el daño de este De este empower Cómo condicionas tanto a Jaimari con Soranya Ojo, ahí está el arbolito que se va moviendo Van a encontrar a Wig Perfecto El shackle A Toon Va a tratar de matarlo Pero supongo que tiene al Colton Brace El Winter Wyber A ver si me lo muestran por favor Berna también Si, si tiene el Colton Brace Lo tiene en cooldown Todavía no lo utiliza Ahí está Era el momento Slavin Ahora va a atrapar a Matthew Matthew Segundo stun también De parte de Berna Matthew que empieza a correr Deja de pasadita nada más Termina dejando el War por ahí Matthew siempre haciendo Quizás Muy buenos calls ¿No? Un potencial gang Sí, vamos Sí, Wig se muere Power Shot nuevamente De parte de Matthew Y los chicos de Thunder Predator Presionando bastante a G-Pride En la zona de bot Sí, va a haber bastante acción Y depende de esta fisura Mira Ahí está Fisura Se puede morir a Toon Tiene la Shallow Grape No, no tiene punto La Shallow Grape El Power Shot Que impacta sobre tres Un nuevo stun Matthew dando el espacio necesario Para que a Toon se escape Matthew Ay, ay, ay Te encuentran Matthew Fade y Fire También utilizado Matthew que corre A ver, Matthew Tiene... Ya, iba a decir Tiene TP, Matthew Pero ya no era necesario ver Creo que es bueno Que se lleve ese kill slot A que no muera Toon Y ahí está Ahora sí Va por Verna Cuidado El Reflection También que empieza a suceder A Toon va a regresar Trata de pelear O no Ahí está El equipo de Thunder Cold Embrace Verna Aguanta un poco más Empieza a regenerarse Wig dando la cara Por el equipo de G-Pride Otra vez Splinter Blast A Toon No estás muy cómodo Si es que eres Terror Blade Y permaneces ya 10 minutos En la línea de bot Acá van a encontrar a Wig Wig Power Shot De todas maneras Matthew lo va a matar Junto a Prada 5-3 Empieza a hacerse un poquito Más clara la ventaja De parte de los chicos De Thunder Predator 10 minutos de juego Querían ir por A Toon Puede ser que para acá Porque hay una fisura No No Ostrar a Prada Y Prada también está muerto Cuidado Verna No sé para qué lado Se termina yendo Verna Lo va a encontrar Utiliza la Shadow Grave Trata De hacer esto Un poco más difícil ¿Por qué? Ahí está El salto De parte de Verna Consigue el kill Al final de cuentas Un Dominating Ya Para el ex All In De 7 a 7 No sé Cuál sea Tu percepción Higo Pero siento que por ahí El equipo De 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 Pride Está tratando De manejar Mejor Estas líneas ¿No? Está tratando De controlar También a esa Broadmother El salto Podría ser En cualquier instante Cuidado El Stun Monkey King Del Shackles De igual forma Y ahí está La reacción Matthew Vas a ser también Pieza clave De este juego Matthew Ha estado De manera constante Apoyando primero En la zona De Bottom Line Y ojo Ahí viene J-Mari En la parte De voz De Winter Curse Espero un momento Más cerca También está Oscar El Reverse Polarity Para atrapar Solamente A J-Mari Y ni así La Shadow Grave Lo mantiene vivo También viene Prada Quiere pelearlo De todas maneras Ojo Skyward Van a asegurar El kill Contra J-Mari El siguiente Puede terminar Siendo el Tiny Lo sigue En Splinter Brass La Weaver Que no lo va a dejar Escapar Ahí está Regresa nuevamente El Magnus 10 a 8 Y es que Oh El Shackles Va a terminar Atrapando a Winter Weaver El Code No Primero el Winter Curse Para atrapar Ahí A Matthew Gotto A ver Que hace Va a regresar También el Magnus Asegurar el kill Contra Matthew Probablemente Ahí está Oscar Primero Ese Swarm Y un golpe Nada más Para conseguir ya Esa muerte A favor de los chicos De G-Pride Oscar Su Malmstrom Y ahí está Se van a ir directamente Por Tier 2 El equipo de G-Pride Quiere presionar Un poco más A los chicos De Thunder Predator Veamos de que están Hechos entonces Reverse Polarity Para atrapar A Toon Perfecto Lo que hace También el Echo Todas las cremas Contra Toon No pudo hacer Mucho más Viene Berna Va a tratar De pelear Contra 2 El Wukun's Command En perfecta posición Para atrapar Al Tiny Y dos héroes caídos En los chicos De Thunder Predator G-Pride El Terrorblade Y ahora se viene Otra vez Otra vez Atento Que bueno Lo del Magnus Otra vez Un Skewer Para asegurar Un kill más Y ahora dicen Ok Ya hemos Cumplido Con nuestra misión Ahí en la parte Top De bot Perdón El tiempo de ejecución Del plan De Thunder Predator O sea De medio Donde vamos a ver A Jaymary Cuidado Berna Puede iniciarlo Reverse Polarity Van a asegurar El kill sobre Jaymary Fisura También Skewer Cuidado Sigue corriendo Ojo Berna Sin embargo Está cerca Ahí para terminar Castigando Esta Broad Mother Y que está Pasando Bastante a favor Del otro equipo Un Heist Que van a coger En medio No sé si lo coja La Weaver O la Si Termina cogiéndolo La Weaver Pelea arriba Y ahí está Ahí se arma La pelea Cuidado El Tiny Quiere ir por Berna El Jingo Master Y también Haciendo su trabajo Shalo Grable Shackle Que no conecta Matthew No estuvo fino Ahí Oscar Completa el trabajo Contra el Tiny Y los Chicos De G Tienen Winter Tender Tendría que pelear Demasiado Bien Y lo va a querer Pelear Tender Podría estar Yendo A su Encierro Y ahí está El Echo También El Reverse Polarity Y el Wombo Combo Armado De parte del equipo De G Pride Se trae abajo A 3 A 4 Y lo que hacen Los chicos Del equipo De G Pride Destrozando A Thunder Predator Que tal Sinfonía De skills Ahí Iwo A sumar Hermano Eso Me dolió Hasta a mi Creo que Este tema De G Pride Únicamente Saber pararse Bien Y Empezar a ir Por las estructuras Ahí está Podríamos ver Un nuevo Reverse Polarity Ahí está Reverse Polarity Lo que te acabo De decir Lo vuelven A encontrar El Shackle De parte De Matthew Que pone En frente Al equipo De G Pride Y esto Puede Perjudicar Bastante Los chicos De G Pride Atún De G Pride De G Pride Atún Están muertos Nada que ser El Tiny Matthew No puede Salvar A su Carry Son Tres muertos Más En Thunder Predator Iwo Se viene Creo yo La victoria De los chicos De G Pride A menos de que solo les rompan dos lados, no sé, ver alguna opción, ¿no? Es... Cursos para parar tres skills que atravesan BKB, ¿entiendes? O sea, o perdón, dos skills que atravesan BKB y los otros dos skills que son bastante difíciles de lidiar, ¿no? Y ahí está Jeymary tratando de iniciar totalmente solo y ahí viene Jeymary, tiene que utilizar la BKB. Lo ha forzado muy, muy, muy rápido y acá se muere, el Reverse Polarity tendría que suceder contra él. También podría comprometer a Matthew, no, solamente con él es Keyword. Y es que esto también es una... Una jugada muy desesperada. Es una jugada, claro, exacto, desesperada. Es un intento de salida de cuando tú ya estás como que teniendo problemas con tu equipo. Y si ya acá iniciamos y te adelantas y ni siquiera lo haces bien organizado, ¿no? La de medio. Y ahí está otra vez, Reverse Polarity, lo atrapan y está muerto Atun. ¡Ojo! El Sander no le permite a Sladey con el eco sobre dos y Matthew lo canta. GG, well played, nada más que hacer. Gana el equipo de G-Pride y eliminan a Thunder Predator, equipo favorito a ganar aquí.